Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Esperanza Aguirre ha anunciado su dimisión esta tarde. Esperanza Aguirre entró en la Comunidad de Madrid hace 14 años con el tamayazo y sale 14 años después con la trama Lezo. No es la primera vez que Esperanza Aguirre dimite, pero sí esperamos que esta vez sea la última. Desde luego celebramos la noticia, la situación era insostenible. Creemos que hace mucho tiempo que tendría que haberse producido esta dimisión y, como acabo de decir antes, esperamos que sea la definitiva. En todo caso, como venimos diciendo a lo largo de estos días, el problema del Partido Popular no se llama Esperanza Aguirre ni se llama Cristina Cifuentes, no se llama Ignacio González y no se llama Granados, no se llama casos aislados ni se llama unas cuantas ranas en una charca, sino que el problema del Partido Popular es que es una estructura corrupta que lleva demasiado tiempo gobernando esta región y ahora también este país. Nosotros creemos que la Comunidad de Madrid merece otra cosa. Por este motivo vamos a ponerle un espejo al Partido Popular, un espejo desde la ciudadanía y desde las instituciones en el que pueda mirar que es verdaderamente una estructura corrupta y que nuestra región y nuestra gente se merece otro modelo de gobierno más limpio, más transparente y democrático y que Podemos Comunidad de Madrid, desde luego, está en disposición de ser una alternativa al Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Os dejo con Ramón Espinar. No tengo sitio para las notas. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir a todos y todas. Nos llevaban preguntando unos cuantos días si creíamos que Esperanza Aguirre tenía que dimitir. Bueno, pues la respuesta de hoy es la misma que ayer, antes de ayer y todos los días desde que el miércoles se produjo la detención de Ignacio González. Esperanza Aguirre debería haber dimitido desde hace mucho tiempo porque, aun en la hipótesis de que Esperanza Aguirre no tuviera ninguna responsabilidad judicial en todo lo que pasó bajo su gobierno en la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre es la responsable política de la trama de corrupción que ha sido el Partido Popular en esta región en las últimas dos décadas. Es la responsable fundamental. Por tanto, Esperanza Aguirre debiera haber dimitido hace ya mucho tiempo y hoy simplemente se constata la crónica de una muerte anunciada. Dicho esto, creo que nos vamos a encontrar frente a todo un despliegue del Partido Popular diciéndonos que la dimisión de Esperanza Aguirre zanja los problemas de corrupción a los que se está enfrentando el Partido Popular de Madrid. Nosotros entendemos que, en primer lugar, el Partido Popular de Madrid es una estructura que ha permanecido prácticamente estable durante los últimos 30 años. Todos los consejeros del gobierno de Cristina Cifuentes, la propia Cristina Cifuentes, los diputados y diputadas de la Asamblea de Madrid, del Grupo del PP, la dirección del PP regional, son todos actores cuyas caras llevan formando parte del paisaje político de la Comunidad de Madrid durante décadas. Y, por tanto, la estructura del Partido Popular de Madrid es una estructura que permanece intacta durante las últimas décadas. Luego, el corazón del problema no es si uno de los dirigentes, si uno de los protagonistas del saqueo, dimite. El corazón del problema es si el Partido Popular de Madrid tiene legitimidad para seguir al frente de la Comunidad de Madrid. Hoy ha dimitido una concejala, una concejala sin responsabilidades de gobierno. El problema no estaba en el Ayuntamiento de Madrid. El problema está en la Puerta del Sol y en la Asamblea de Madrid. El problema está en el PP de la Comunidad de Madrid. Y el problema es que, en primer lugar, nosotros tenemos muchas diferencias ideológicas con el Partido Popular, pero aquí no estamos hablando de diferencias ideológicas, estamos hablando de defender la democracia. Cuando al partido que está en el Gobierno se lo han comprado con una chequera los poderosos de este país, no está garantizado que ese partido, sea cual sea su ideología, esté gobernando en beneficio de la mayoría, esté gobernando bajo el criterio del interés general, está gobernando bajo el criterio del interés particular de aquellos que han puesto la chequera y que se han comprado a los dirigentes de ese partido. Y, en segundo lugar, no hay ninguna certeza de que lo que estamos conociendo que sucedía hace diez, ocho, cuatro o tres años, no esté sucediendo ahora mismo. El Partido Popular no tiene ninguna credibilidad para decirnos que lo que hacían hace dos años, hace tres años o hace cuatro años, ya no lo están haciendo. Por tanto, el Partido Popular está bajo sospecha y deslegitimado para gobernar en la Comunidad de Madrid. El Partido Popular está bajo sospecha y deslegitimado para gobernar en el conjunto de España. Entendemos que la dimisión de Esperanza Aguirre no zanja la crisis abierta en la Comunidad de Madrid. Creemos que en la Comunidad de Madrid hay abierta una crisis de gobernabilidad porque entendemos que la legitimidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid está erosionada y, por eso, esta dirección de Podemos en la Comunidad de Madrid ha decidido impulsar una consulta ciudadana a nuestros inscritos para llevar adelante una moción de censura a Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid. Termino diciendo que no hay una sola democracia homologada a la española. Ni Alemania, ni el Reino Unido, ni Francia, ni Portugal soportarían a un partido de gobierno en la situación en la que está el Partido Popular. Ninguna democracia homologada con la española, ninguna democracia consolidada soportaría que un partido imputado y que un partido cuyos principales dirigentes comparecen día sí día también en sede judicial siga gobernando sin una convocatoria de elecciones, sin una revisión por parte de la ciudadanía de la confianza otorgada hace algunos años y, ya digo, que hoy no tiene validez. La legitimidad de origen se le ha agotado a Cristina Cifuentes, la legitimidad de ejercicio está en cero y, por tanto, llevaremos adelante una propuesta de moción de censura si así lo quiere la gente en la Comunidad de Madrid. Una pregunta sobre la moción de censura. Decís que les ha abriendo la consulta a Ciudadana, pero realmente para que se condicen de quien se tiene que punta el PSOE y Ciudadanos para ver si también apoyarán, porque siempre es uniendo su apoyo. ¿Para que se salga o más de esta vida de los contactos? Nosotros vamos a ir paso a paso. Como sabéis, tuvimos una reunión de la dirección de Podemos en la Comunidad de Madrid, de todos los secretarios municipales y también de nuestra Ejecutiva Estatal el pasado sábado. Allí estaban todos los dirigentes de Podemos en la Comunidad de Madrid y, sin embargo, entendemos que en Podemos ni siquiera todos los dirigentes en un cónclave tienen suficiente legitimidad para tomar una decisión política de este calado. Esta decisión la tiene que tomar la Asamblea Ciudadana, esta decisión la tiene que tomar la gente. Por tanto, ese es el primer paso. A partir de la consulta estableceremos contactos con Ciudadanos y con el Partido Socialista y pondremos toda la carne en el asador para que el Partido Popular salga del Gobierno de la Comunidad de Madrid cuanto antes mejor. Yo quería, en relación a la Comunidad de Censura, viciosos portavozes del partido han dicho que la vais a llevar hasta el final, aunque no logreis los apoyos porque tenéis un total suficiente en la Asamblea para promoverla y para que el PSOE y ciudadano se aletrale. Entonces, dado que vais a llegar hasta el final, si las bases nos van de ok, ¿quién sería el candidato? Sí, nosotros, gracias por la pregunta, vamos a ir paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer es consultarle a las bases, consultarle a nuestra gente si quieren o no que vayamos adelante con una moción de censura. E inmediatamente después de consultarle a nuestra gente si quiere ir adelante con una moción de censura, vamos a emplazar a Ciudadanos y al Partido Socialista a que hagan lo mismo, a que le pregunten a sus bases si quieren que Cristina Cifuentes siga siendo presidenta de la Comunidad de Madrid. Y, agotado ese periodo, nos plantearemos cuáles son los siguientes pasos. ¿Es imprescindible que consulten a sus bases también los muchosos partidos de la oposición? Yo no sé si es imprescindible porque no conozco en profundidad los estatutos del Partido Socialista y de Ciudadanos. Lo que digo es que ha habido portavoces de Ciudadanos y ha habido algún portavoz de la gestora del Partido Socialista. Bien es verdad que en el Partido Socialista nunca se sabe exactamente con quién hay que hablar en estos momentos, pero en todo caso ha habido voces de la gestora del Partido Socialista y de Ciudadanos que se han cerrado a la posibilidad de la moción de censura. Nosotros decimos, bueno, si esa es la posición del Partido Socialista y están seguros de que es la posición de sus bases, sería bueno que les preguntaran. Idem con Ciudadanos, que se presentó a las elecciones diciendo que venían a regenerar la política y han terminado apuntalando a Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid, al Partido Popular de Murcia, al PSOE de los Eres y a Mariano Rajoy. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Muchas gracias.